A los golpes es presentado por Corona Extra, lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra, disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a los golpes, aquí estamos en una semana interesante, hay algunos puntos de vista, algunas noticias con respecto al mundo del boxeo que estaremos platicando. Las peleas de noviembre, la presentación de Manny Pacquiao en Pay Per You contra Jesse Vargas en Las Vegas y por supuesto otra pelea que llama la atención, el duelo Kovalev frente a Ward. Y agregaremos la presentación de Bernard Hopkins en diciembre y también la de Julio César Chávez Jr. regresa al Junior para boxear en Monterrey. Por cierto su papá, el legendario Julio César Chávez no está con nosotros, está supongo que firmando los contratos de su hijo, pero bueno, atendiendo algún tipo de compromiso, lo tendremos un poquito más adelante, Bernardo Zuna, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien David, sí, ya se cierra el año que ha dejado mucho que deber este 2016 que inició con tanta promesa, pero lo que ya es una realidad es que Manny Pacquiao está en Los Ángeles y así arrancamos el primer round. El primer round es traído a ustedes por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Manny Pacquiao llegó a la ciudad de Los Ángeles el día sábado, el lunes lo seguimos en esta corrida matutina, porque igual en el Senado no falló una sola sesión, esperó el receso para llegar a la ciudad de Los Ángeles. Lo que sí falló fue en la sesión de entrenamiento del lunes, porque simple y sencillamente estaba sumamente agotado para entrenar el lunes, pero ya regresó a los trabajos en el gimnasio con Freddy Roach. Por primera vez llega aquí al wild card y ya Manny Pacquiao se prepara para la pelea del 5 de noviembre en contra de Jesse Vargas. La diferencia de 10 años entre ellos, la estatura favorece por 4 pulgadas y media al México americano. El récord obviamente Pacquiao con el doble de victorias y los knockouts también 38 para Pacquiao contra 10 de Jesse Vargas. Ese es el duelo que esperamos entonces el 5 de noviembre. ¿Qué te parece entonces lo que nos puede brindar Manny Pacquiao a estas alturas, David, ya a punto de cumplir 38 años? Bernardo, llegamos con las mismas dudas en mayo, fue cuando enfrentó a Timothy Bradley en aquel combate y mucha gente salió fortalecida de lo que había visto en el ring. Es decir, le vio un segundo aire a Manny Pacquiao, sobre todo porque un año antes, en el 2015, había defraudado a todos en aquella famosa pelea que fue multipublicitada como la pelea del siglo contra Floyd Mayweather y realmente vimos que los recursos de Manny Pacquiao se habían agotado, aunque entendiendo que Mayweather es capaz de hacer ver mal a cualquiera. Pero está claro que el paso del tiempo se ha impuesto en Manny Pacquiao, no es lo mismo. Y hoy está metido también en temas de política, ocupa un puesto como senador en su país, un país que está revuelto, que tiene una situación con un presidente que pertenece al mismo partido, Manny Pacquiao, el señor Rodrigo Duterte, que ha sido muy polémico, una persecución contra los narcotraficantes y contra las personas que utilizan también algún tipo de drogas. En fin, yo creo que tendremos dudas de aquí al combate, Bernardo, realmente si Manny Pacquiao viene preparado física y mentalmente. Sí, y cuando se anunció el combate tuve la oportunidad de sentarme con Manny Pacquiao y lo noté sumamente centrado, muy enfocado en lo que es su nueva vida, muy responsable por primera vez. Manny Pacquiao llegó temprano a una entrevista y lo llevo cubriendo desde el 2001. Entonces, como que sí está tomando su papel como senador muy en serio y eso dice que le ha ayudado en los entrenamientos. Sí, faltó el día lunes, pero ya reanudó sus entrenamientos bajo la tutela de Freddie Roach. Y precisamente a Freddie Roach le preguntamos en el gimnasio Wild Card acerca de las ausencias de knockouts en la carrera de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Allamos. A addressing puntuación en 140ta. Manny Pacquiao 147ta. Manny Pacquiao. Contre el mejor atada de 140ta. Manny Pacquiao. Entonces, todo lo que vemos es queGIpezos a 140ta. En elатиago de la ll irresponsible, va en el tanto de snabilidad en la cuesta de copied La próxima vez que ¡ fiscalía 117ta! Porque ya está muy grande y cao, y viene en конечно�ida de que falle. Medecer. Y si ocurre lajeta de 140ta. De gewas Shadow tava a lo más difícil de ganar de peso. de course, pero pero se ha empezado a hacer los chicos de nuevo. Así que, me gusta los knockouts. Sí, me gusta. Creo que cada uno de los que en el mundo se ha dado con un knockout. No me gusta los judges. Me gustaría ver Marques y Manny, para ser honesto, aunque ellos han jugado mucho. Pero, lo que es, es el más exciting de los que en el mundo. Mayweather, fue un buen matchup y así, pero es un poco boring para ver. No es el más divertido. Es más de una defensa fighter. Me gustaría ver Marques Pacquiao que Mayweather, sinceramente, en mi corazón. Si Manny gets a rematch con Mayweather y queremos ganar la pelea, no es que no es boring. Es la única manera de beat este hombre, es de atacar y no... Quick flurries, in-n-o, muy rápido. Manny solo tiene que hacer lo que hace lo mejor. Si hace lo que hace lo mejor, ganará la pelea fácil. Bueno, y la falta de knockout es lo que más ha dolecido en la carrera de Manny Pacquiao, porque fue así donde David se convirtió en esa gran figura, el temido Manny Pacquiao, que arrasaba con peleadores en todas las divisiones. Y eso nos hace pensar, con la falta de talento al nivel de Mayweather, de Pacquiao, ¿merece Manny Pacquiao estar entre los mejores, libra por libra, regresando a estas alturas de su carrera? El problema aquí, Bernardo, es evidente que tenemos un asunto de un año terrible en el boxeo, tú lo decías, hace poco leía un comentario de Dan Rafael, nuestro compañero en ESPN en inglés, y él decía que ha sido un año terrible por culpa de los promotores, por culpa de las televisoras, por culpa de los boxeadores, por culpa de los organismos, por culpa de todo mundo, porque no hemos tenido las grandes peleas que necesitamos tener. Y ahora, parecemos todos colgados de la esperanza de un Manny Pacquiao que fue un gran boxeador, pero que tiene 37 años. Roach, en la entrevista que tú le haces, deja ver que si baja de división, que Manny, de alguna manera, fue forzado a subir de peso para buscar las grandes combinaciones y también las grandes bolsas. Pero, bueno, en 147, yo recuerdo a Manny noqueando, tirando gente, pero, ¿tú crees que, bajando de división, Manny Pacquiao podría, obviamente, aumentar su poder de puños y darle, finalmente, lo que el público está pidiendo, un knockout de Manny Pacquiao en la parte final de su carrera? Y es que, acuérdate que lo que pasó con Manny Pacquiao, además de estar en 147 y luego hasta 154, es que enfrentaba peleadores sumamente grandes. Él es un hombre que mide 5 pies, 5 pulgadas. O sea, yo lo miro hacia abajo a Manny Pacquiao cuando estamos frente a frente. Entonces, entiendo la razón por la que el mismo Freddie Roach dice, si baja a 40, es donde... Julio César Chávez es un gran ejemplo. Subió a 47 y no logró ser el mismo. Cada ser humano, cada boxeador en particular, tiene un límite de cuánto puede dar. De la olla en 160, ya no pudo en contra de Hopkins. Eso y la combinación. Aquí es una fórmula hasta matemática. Es decir, la 147 y los 37 años de edad que también tienen que pesar. Es decir, las dos están pesando. Yo espero ver un final digno en la carrera de Manny Pacquiao. Creo que el que tiene una gran oportunidad, y ya lo platicaremos más adelante, Bernardo, seguramente en otros programas de aquí a la fecha de la pelea, es Jessy Vargas. Jessy Vargas tiene una magnífica oportunidad para ver de qué está hecho o si realmente está hecho para ser el boxeador que algunos pensamos que puede ser. Tiene una sola derrota en su carrera, que fue contra Timothy Bradley. Los dos se enfrentaron a Bradley recientemente, que es un boxeador también complicado, pero la diferencia de 10 años. Vamos a ver de qué está hecho Jessy Vargas y lo que le significaría a Vargas retirar a Manny Pacquiao. Si le gana, lo retira. Está claro. Es la gran oportunidad, nada que perder y todo que ganar para Jessy Vargas. Bueno, Saúl El Canelo Álvarez viajó a Puerto Rico para recibir su cinturón Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo, ya sin el yeso en la mano aparentemente. Así es que ya Saúl El Canelo Álvarez ahí tiene yeso, pero ya saludando ya con un poco más de movilidad. Ese cinturón es el de las... 154 libras de la OMB, el que le ganó a Liam Smith bajando de categoría. Correcto. Campeón del Mundo Mediano Junior. Así es. Y dice, mi título, mi familia, mi era. Gracias OMB, Saúl El Canelo Álvarez presumiendo entonces su título mundial. ¿Es una buena idea volver a enfrentar a Miguel Ángel Cotto como lo mencionó Saúl El Canelo Álvarez o es un paso atrás para él? Yo creo que ya no tiene nada que hacer contra Cotto, ¿no? Es decir, la pelea contra Cotto no fue mala, de ninguna manera fue mala, pero tampoco fue una pelea, resultó una pelea espectacular y además obligó a Cotto, yo sigo pensando que aquí en tema de de pesos, de tamaños, Bernardo, obligó a Cotto a ir a una posición incómoda, donde él no se sentía cómodo. Quizá, uno de los grandes condiciones psicológicas del Canelo es que no pudo noquear, no pudo tirar a Cotto y se quedó con ese pendiente y a lo mejor en una revancha él quisiera tirar al puertorriqueño, que yo, la verdad, jamás lo vi cerca de hacerlo. Le metió algunos impactos, pero nunca vi que Cotto se tambaleara y estuviera cerca de la lona. Yo creo que eh, lo que haga, eh, lo que haga el Canelo, dice, ayer Oscar de la Oya estuvo en Nación ESPN, estuvo en la semana Nación ESPN, y dijo que, eh, quiere la pelea con Golovkin, pero que quiere hacer tres peleas en el 2017. Una en enero. Yo creo que es muy precipitado. Yo creo que el Canelo va apenas a reponerse de los problemas que tiene, físicamente hablando, y estará listo para mayo y para una pelea en septiembre. Y sobre la pelea con Golovkin, que es la pelea que nos interese, que nos interesa y que le interesa al mundo del boxeo, dijo que, eh, Golovkin ni siquiera está enterado de las sumas que se maneja con su promotor, que le informen bien de cómo están siendo las negociaciones. Es decir, le mandó un mensaje directamente al boxeador, y me parece a mí, Bernardo, tú tenías otro, otra información con respecto a una entrevista que tuviste con Oscar, pero me parece a mí que las relaciones por ahora están descompuestas, están rotas. Bueno, se habla de una cifra de 10 millones de dólares que me dijo Oscar, eso no se lo hemos ofrecido a ningún otro boxeador. 10 millones. Esa es la cifra que se maneja, pero a fin de cuentas, entre dimes y diretes con la prensa, la negociación real se tiene que hacer de hombre a hombre entre los promotores Oscar de la olla y Tom Bloffler, y por qué no, que el Canelo y que Golovkin pongan presiones, porque a fin de cuentas, los promotores trabajan para ellos. Claro. Si en realidad se quiere hacer el combate, lo ha dicho aquí en múltiples ocasiones, Julio César Chávez dice, cuando yo quería un combate, Don King lo hacía, y punto. Entonces, todo el mundo puede apuntar al otro y lo demás, pero si el combate se quiere hacer, como lo están demostrando Cobble Levy Ward, se hace, y como lo demostraron Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, cuando a fin de cuentas, ellos lo quisieron, se firmó el contrato. Ahora, no te parece, yo no soy un negociador, ni me dedico a hacer negocios de boxeo, ni soy promotor, pero no te parece que una pelea Canelo-Golovkin tendría que ir, simplemente como se dice en Estados Unidos, Bernardo, 50-50 y se acabó. Vamos parejos. En realidad, el negocio sí es el Canelo, en lo boxístico, el que atrae el negocio es el Canelo, y la credibilidad lo trae. Exacto, pero no creo que es 50-50. ¿Cuál es el problema de dividir las ganancias? Yo no veo ningún problema en dividir las ganancias. Si la parte boxística la entrega a Golovkin, y la parte pasional le entrega el Canelo, pues ponen... Golovkin, Golovkin es un boxeador invicto. Lo es. Es un boxeador que viene con una cantidad impresionante de knockouts, es el campeón del mundo en la división de los pesos medianos, y por mucho se ha reconocido como el mejor boxeador del mundo libra por libra. Realmente no es un cualquiera. No, para nada. Y pareciera que Oscar de la Hoya a veces lo quiere tratar como un cualquiera. Te voy a dar esta platita. Bueno, platita, 10 millones de dólares. Pero esa es la realidad. Y ellos lo que quieren es una mejor división y también porcentajes. 50-50. No, no es para 50-50. Por favor, 50-50. Es para 70-30 por ahí. Hay mucho negocio y dirigente para todos. Vamos a la pausa y cuando regresemos Chávez Jr. define rival para su pelea en diciembre. Les decimos quién será. El primer round es patrocinado por el refrescante sabor de tu cerveza preferida, Corona Extra. Momento Revelación es patrocinado por Metro PCS. Cámbiate a Metro PCS por 30 dólares y punto. Amnermares regresa al ring el 10 de diciembre frente al argentino Jesús Cuellar en disputa del cinturón pluma de la AMB. Esta pelea estaba programada para el 25 de junio pero Mares no recibirá aval médico en Nueva York por problemas de vista. Mares ya aprobó la revisión médica en California y el combate se llevará a cabo en el Galen Center de la Universidad del Sur de California. Contará también con el combate entre Jermel Charlo y Julian Williams en el debut de Richard Schaefer como promotor independiente. Ah, muy bien. Richard Schaefer, aquel hombre que trabajaba con... Golden Boy Promotion. Con Oscar de la Hoya. Así es. Bueno, perdón. Me despojó hasta de la camiseta Oscar de la Hoya. Pero bueno, vámonos hasta Nueva York allá está Julio César Chávez nuestro compañero. Julio, ¿cómo estás? Saludos en la Gran Manzana. Pues aquí con el frillito, David, batallando, pero contentos. Qué bueno. Oye, Julio, ya tiene fecha Julio César Chávez Jr., regresa al cuadrilátero. La última vez que estuvo en un ring fue en el... ¿cómo pasa el tiempo? 2015, ¿no? Uf. En contra del Dorado Reyes. Dorado Reyes. Ha pasado... Van a pasar casi dos años, Julio, desde la última pelea de Chávez Jr. ¿Está listo para volver? Sí, David, estoy muy contento porque va a regresar otra vez. La verdad, este... Creo que ahora sí, por fin van a ver a un Julio totalmente diferente. Eso yo se los puedo garantizar. Ahora sí, David, doy mi vida a que Julio va a subir bien preparado y va a subir en peso. Su rival Dominic Brich, un alemán con 33 victorias, dos derrotas y un empate. Julio, un peleador que no es muy reconocido acá, pero que ya tenía programado una pelea de título mundial. Sí, mira, ya estaba programado para pelear con el Sudo Ramírez. Desafortunadamente, el Sudo Ramírez se lastimó y entonces no pudo pelear. Entonces, pues, entra el quite mi hijo Julio y es una pelea difícil, una pelea dura. Es cierto, no es un peleador muy conocido, pero es un alemán. Tú sabes que los alemanes ahorita están... Pues, todos son muy fuertes, son muy duros pero creo que Julio está haciendo una gran preparación física, está haciendo una gran preparación. Tú, Bernardo, ya tiene más de un mes entrenando, todavía faltan siete semanas, creo que va a llegar a la pelea sumamente bien preparado. Vamos a ver una gráfica de lo que ha sido la carrera de Julio César Chávez Jr., en sus últimos enfrentamientos. Tiene cinco peleas en los últimos cuatro años, subió de peso mediano a peso semicompleto, prácticamente. Dos de esas peleas han sido derrotas en contra de Sergio Maravilla Martínez en 160 y André Fonfar en 172. Las otras tres victorias por decisión unánime, dos en contra de Brian Vera y la última vez que subió al ring en Julio, en contra de Marcos Reyes. Entonces, Julio, aquí la pregunta es, ¿qué ha cambiado en Julio para creer que este es el momento de recuperar su carrera? Mira, Bernardo, yo sé que la credibilidad de Julio está por los suelos, por todo, por su disciplina que había sido, pero Bernardo, siempre, nunca es tarde para cambiar, Bernardo. Yo creo que Julio ya está maduro, ya tiene 30 años, está en una edad al tope, se puede decir. Tú, Bernardo, no puede tener fallas ya Julio César, Chávez Junior. Creo que él ha tomado las cosas con seriedad ahora, ahora que se lastimó su mano, que se quebró su mano, ahora que es el tobillo y han venido unas cosas, unas circunstancias que lo han alejado del boxeo, pero creo que Julio va a volver con mucho más fuerza, con mucho más ímpetu, tiene muchas ganas de pelear, de hacer las cosas totalmente diferentes, él sabe que las cosas a su manera nunca han funcionado bien, entonces, ahora, gracias a Dios, bendito sea Dios, la verdad, te lo digo de corazón, Julio es otro, está entrenando muy bien, está enfocado en su preparación y yo siento tú, Bernardo, que Julio, bien preparado, le puede ganar a cualquiera. Julio, rápidamente, dos preguntas, una, sube, regresa en 168 libras, ese es su peso, el peso donde él mejor puede lucir, boxísticamente hablando, y dos, quién es su entrenador, quién va a subir junto a él en su esquina, el 3 de diciembre en Monterrey. Mira, ahorita está mi hermano Rodolfo preparándolo, está Heredia, el preparador físico, faltando dos o tres semanas, va a estar Freddy Ross con él, ya que Freddy Ross tiene un compromiso con Manny Pacquiao ahorita, pelea 5 de noviembre, después de ahí, se va a incorporar al equipo de Julio, y es el que lo va a subir. Perfecto, muchas gracias Julio, y ojalá ya sí sea, porque el talento siempre lo ha tenido Julio César Chávez Jr., y ahora que realice su potencial, es lo que necesita, porque todavía 30 años, le queda mucha lona por recorrer. Y por aquí te esperamos Julio, ya que se acaban tus vacaciones. Sí, déjenme decirles, es el regreso de los Chávez, porque también pelean mi hijo Omar, luego van a aparecer, después de dos años sin pelear. ¿Y cuándo regresa Chávez aquí? Pues la otra semana, estoy allá con ustedes. Venga, venga, un abrazo Julio, saludos. Saludos para todos. Vamos nosotros a la pausa, y al regresar una entrevista con Bernard Hopkins, que retira al extraterrestre, y regresa el verdugo del boxeo. El próximo mes, el 17 de diciembre, Bernard Hopkins, a sus 51 años de edad, estará despidiéndose del boxeo, enfrentando a Joe Smith. La pelea es promovida por Oscar de la Hoya, quien fuera su rival, el último knockout de Hopkins en el 2004. pudimos hablar con los dos, y esto nos comentaron al respecto. el programa. ¿Y cómo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Wh beaten, aquí, pero, aquí cuando, y eso es lo que me prometo que la gente, de todo lo que ha hecho lo que ha hecho es que van a ver y la gente tiene que ver que, ya sabes, que es el hombre que beat la man, I mean, Fanfara beat Chavez, este hijo Smith, beat Fanfara, ya sabes, he es un real serious, you know, threat to anybody. I want to ask you for your scouting report on the Andre Ward Sergey Kovalev fight. Well, I think it's going to be an interesting fight. I think that whatever needs to be done by Sergey, he normally starts early and normally get the respect from his opponents early, that not only he can crack, but he got a lot more boxing skills than people gave him credit for, at least I did. Do now, but didn't early on because that's something that I didn't see. Andre Ward has a chance because not only is he tricky and he also can dismantle you, he can disarm you and also have you in a confused situation because of his style and the way he fights inside. You know, Andre Ward is a really good, underestimated, people underestimate his fighting inside skills. If he can make Sergey Kovalev get too anxious and too overconfident because of his early success in the last eight, nine fights of beating people and beating people with names, then Sergey will find out that this is different. If this fight is won and lost by knockout, it will be Sergey win by knockout. If it wins by decision, it will be Andre Ward by decision. Well, it will be the fight that needs the boxeo. Kovalev Ward also announced Vasily Machenko against Nicholas Walters. It will also know that the 2017 will have a great start with the revanche Santa Cruz Frampton. Mikey García va por el título en contra de Dejan Slaticanin y el 4 de marzo Danny García en contra de Keith Thurman. Well, y Hopkins es el ejemplo del toque todos quisiéramos ser. Descubrió la fuente de la juventud eterna. Es increíble. 51 años de edad. No tiene una sola arruga. No tiene una muestra en su cara. En la forma en la que habla, en la que camina de que ha sido uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. Y ha cuidado su dinero, que es importante. Y un tipo inteligente. Así es. Muchas gracias. Esto fue Los Golpes. A Los Golpes. Fue presentado por Corona Extra. La mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra. La cerveza más fina.